Bien, lo último de la información tiene que ver con la situación del procesado Fray Vázquez Castillo, el sobrino o el sobrinísimo de Pedro Castillo que ya ha sido clasificado al establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro conforme a los procedimientos establecidos por el INPE. Ahí está esta información de último minuto, entonces, ahí está lo que ha subido a sus instantes, nada más a sus redes sociales, el Instituto Nacional Penitenciario donde está informándose entonces que ya ha sido clasificado Fray Vázquez y va a ser internado entonces en el penal Miguel Castro Castro, que es un penal también de máxima seguridad, como sabemos ubicado en San Juan de Lurigancho. Seguimos, por supuesto, atentos a toda esta información, también teniendo en cuenta lo que significó la entrega, en la víspera de este sobrino, del ex presidente Castillo, quien se entregó, según lo que se ha conocido, en la zona de Desaguadero y luego desde ahí fue trasladado hacia nuestra capital y luego ya se ha continuado con todas las diligencias correspondientes. Lo que faltaba saber era dónde iba a ser recluido porque, como sabemos, él tiene una orden de prisión preventiva en su contra de 24 meses que se le dictó, o que le dictó el Poder Judicial en su momento por el caso Puente Tarata. Y estas graves acusaciones en materia de corrupción que tiene él en su contra. Ahí está entonces. Fray Vázquez se va a Miguel Castro Castro. Ahí estaba lo último de la información.